y lo que la muestra a la plaza aquí llegaron otra vez la borrega hoy me dicen ven ven los voy a traer para acá mire sobre la otra vamos a ver a ver la enrollada las orillas primero y pa y lo hace burrito ay me voy a echar un burrito con las tortillitas esas si mire y si te llenas con ese cuate pues vamos a ver vamos a ver que sale vamos a hacer unos burritos pero de pollo de pollo exactamente de pollo por la dieta hay que darle va y luego el guacamole padre usted está picando el pollo para sazonarlo para sazonarlo ahorita va a quedar en caliente con guacamole le hice con pacote al cien no como anda con papilito al cien me vine de trabajo para acá para correr el desayuno como estuvo la ordeña? si salió más o menos? o menos y quien se avienta los quesos? mi señora su doña y vende? coque, asadera coque también hace? si ah pues te aparto coque queso areado y fresco precisamente para quesadillas ah es muy diferente el queso para el proceso diferente un tren me pude hacer ese tipo de guacaca le salió el tipo de guacaca para hacer no sal lo pude hacer ese tipo de guacamole aguacate este se hace aguacate este hace hacer guacamole no aguamole mire chulada sal con que se sazona el pollo sal y pimienta nomas no ocupa mas pimienta y sal vamonos riendo a mi papá que no le quiere dejar nada la cascara mire con esa no le vamos a echar mucho la tapa esta va a ocupar mas manteca? no ya con esta ahí se hace esta si es bueno ahi va el pollo esa donde va a ir compa en la manteca aquí cabe un lado ahora le vamos a echar ahora le vamos a echar las cebollas de eso se trata de eso se trata le echo lumbra como cuatrano? si que agarre va que arranque y lo que le vamos a echar a las brasas esto van a echar diferentes entonces? se van a echar diferentes aqui llegaron otra vez la borreguita no nos quieren creer no nos quieren creer no nos quieren creer que esta peligrosa arrimarse la hornilla se necesitan avisarle se van a cocinar es la salsita bandera para el relleno para el rellenito como va aqui con el comal? mucho calor esta sudando hasta ahorita corre bien tu vienes en las piernas ahi va miren como la ve? un burrito estilo le hablan la borreguita la borreguita ahi están buscando hoy me dicen ven 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 aquí lo voy a traer para aca lo voy a traer para aca lo van a ver lo que hace de verdad lo van a ver lo que hace de verdad la salsita bandera lleva sal esto tambien esta ya esto ya esta para los chiles le vamos ganando la neta Lumbra apúrate Lumbra Lumbra se le ha pagado como 3 veces le van a echar chiles de este adentro esto van a ir adentro de este adentro como los tacos esos como los tacos macho los tacos macho los tacos macho que hay con favel? hay agua que chulada me apese un poquito la pelita para que se caliente bien como que este pareja uno no va a quedar pareja ajaa se va se va vienen precocidas ya son precocidas ya son precocidas no vienen terminadas estas tortillas no vienen precocidas mire no puede copacuate aquí esta la pala esta mire ayayay chulada burrita esta va a ser para mi se va a hinchar así como las tortilleras las buenas mire 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 ya ves compa que si sabe ya 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 esta prendiendo listo ples listo echalo para acá para que no nos huele el aluminio yo lo detengo aquí esta caliente esta caliente esta caliente bueno vamos a echar media crema a ver vamos a ver filadelfia filadelfia no pelas que chulada y el pollo el pollo está arriba de esto arriba de la filadelfia si abre se abre fácil la filadelfia ahora si cuate ve trayéndolo el pio pio fíjese nomás la diferencia cuando le toque el del cuate como lo va a hacer este de quien va a hacer pollo no hay que hacer pollo para todos toque listo de rabudo de poquitos cebollita guisada queso con pabela queso amarillo no hay falte que chile 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 de los que tatemaron si así así exacto así sabe así va el del cuate lo está pidiendo si no lo echemos bueno así ya para que para que le voy echando otra tortilla o que si pero se va a enredar para ver no que le eche le echamos es que me quito para acá para irle echando miren nomás y la salsita bandera esa sin miedo sin miedo aguacate chile y salsa bandera y y yo lo enrollo ahí está ahí o con más no va a cerrar no va a cerrar no no miren asi es como lo hacen los percherones los famosos burros percherones tres simitas ogre la otra el que sigue si le falta alumbre le ponemos más leñita porque esta aquí viene como un poco más crudita la tortilla ahí va y de ahí para donde cuate para que termine de dice que la otra de las tortillas si estaban más chiquitas porque el aluminio si lo cerraba por los lados y ahora no lo cerró mire sobre la otra casi lo quema hoy se vendieran si sería negocio quiere vender de las cebollas y le echó mucho menos que la le echó otra tortilla con pacotes es que la va a enrollar a ver la enrollada las orillas primero y la hace burrito pero siempre como que se alcanza a remojar ahí va la otra le cayó ceniza que no se desbarate con pacotes vamos a ver le van a dar un llegue que macho ahí van a salir los otros ya están adentro de la lumbre se le toco que mamás más aguacatito que hay compado de la alciera quedaron buenos los bonitos de pollo tan chiloso está picoso algo así chulada chulada calidad pues ya está chavalones nosotros ya van a estar estamos acá los demás porque como están quedando doraditos por la orilla ya está vamos a partir los otros venga compa chilito al 100 un puro jabón hecho en casa ese si traían a James le llega calidad como no mucha ay mi padre chulada chulada le falta picante pero ahí están unos jalapeños a ver papilitos y le entra al picante hey calidad que punto le dan los plebes la neta del 1 al 10 11 11 11 11 11 está bien lo van a poner a hacerlos en su casa con papelitos a eso vine a ver para aprender chulada chavalones le vamos a llegar ahí estamos a la orden al 100 al 100 para ver al 100 pues al que le faltó de este Anaheim se puede poner por un lado ahorita claro a mordidas o se podrá abrir y se le pone no mejor por la limón aquí en la mata está